Hoy en Farmacios.com te presentamos Armolipid Plus de Milán, un complemento alimenticio que ayuda a controlar los niveles de colesterol LDL y de triglicéridos. Armolipid Plus ha sido formulado a base de ingredientes naturales y está compuesto de ácido fólico, coenzima Q10, astaxantina, arroz rojo y policosanol. Los beneficios que nos aporta son Ayuda a evitar la formación de placas en las arterias Promueve la salud del corazón Favorece la producción de vitamina D, cuyos niveles por debajo de los normales se relacionan con un mayor riesgo cardiovascular y reduce la probabilidad de sufrir un adjuviente cardiovascular. Es recomendable tomar Armolipid Plus cuando los niveles de colesterol superen en un 10 a 15% los parámetros normales y siempre acompañando a una dieta variada y equilibrada, junto a ejercicio diario. La dosis recomendada es una cápsula al día. Las indicaciones a tener en cuenta son No superar la dosis recomendada de una cápsula al día No utilizar este complemento durante el embarazo o lactancia Puede no ser compatible con otros fármacos. Consulta a tu médico Mantener fuera del alcance de los niños Consulta a un médico si se sufre dolor muscular Y recuerda, si desea obtener Armolipid Plus de Milán está disponible en sus diferentes formatos de 20 y 30 comprimidos en farmacios.com Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo No olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos Gracias Gracias por ver el video.